Como sociedad necesitamos garantizar un mínimo de calidad para nuestros jóvenes que con justa razón aspiran a tener una buena profesión y un buen empleo. En ese sentido esta ley es parte de una reforma que se necesitaba en el país y por eso la gran mayoría de universidades serias del país nos estamos ya adecuando a estos dispositivos.